¡Ay! ¿Quién peinó a la novia? ¡Está hermosa! ¡Mira lo sucia que estoy! ¡No puedo ir así a mi boda! No te preocupes, mi amorcito. Yo te llevaré a lo de Catalano. En Clínica Catalano, no solo nos peinan, sino que nos ponen lindos como a las estrellas. Si quieres cuidar tu salud, pregunta al Dr. Catalano de mi parte. Gracias, mi amor, por tenerme siempre linda. Clínica Veterinaria Catalano, cirugía general y de mayor complejidad, ortopedia y traumatología, atención primaria y vacunaciones a domicilio. Pasteur 433 ¡Me voy ya!